¿Qué tal amigos? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de radio de cada lunes y jueves. Hoy nos toca la versión del primer día de la semana, este lunes 7 de mayo, que acontece justo después del Día de la Madre y que para algunos es un poco especial, por ejemplo para mí, porque es mi santo. Que nadie se sorprenda, es que es San Augusto también, el 7 de mayo San Augusto. No iba a cumplir el año solo Sergio Ramos, que está aquí en el estudio y ahora lo felicitaremos a él también. Los demás tenemos derecho a cumplir algo aunque sea el santo. Todos bienvenidos a nuestro tiempo de radio, son las 6 y 10 minutos y como siempre, lo recuerdo muy rápidamente, nos pueden escuchar a través de nuestra frecuencia online, que es la web, rommurcia.es y por supuesto también en la app, cosa que además se sucede de un modo notable en mayoría cada día que pasa. No en vano, esta emisora, desde que echó a andar con el pensamiento de hacer la radio solo por internet, ha ido dejando por el camino un reguero de gente que se suma, como digo, diariamente a la escucha. Bien sea en directo o en podcast, en la web igualmente y en la app. Y para los que ya son el colmo de modernos y sobre todo pueden permitirse el lujo de vernos, lo digo por aquello de que no tienen que estar haciendo ninguna otra cosa, pueden seguir la emisión de este espacio de radio, también multimedia, online, en la página de Facebook de la emisora, que es facebook.com rommurciaradio. Ahí en streaming de vídeo pueden ver quienes ya se sienten en la mesa de este estudio 1 de Rom en la tarde del lunes 7 de mayo y son los concejales, algunos de los concejales, que forman el consistorio de la glorieta en la capital, en Murcia. Yo los voy a ir saludando ya de derecha a izquierda, como me gusta hacerlo, Bueno, le felicitamos el cumpleaños como procede a Sergio Ramos, ¿no? Es decir, habrá que ponerle la canción de turno, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, porque yo creo que los compañeros te han preparado una sorpresa, pues digo, que se lo pongan, ¿no? Soplao, ¿sabéis equivocado? Bien, es que Sergio Ramos ya se han llegado. ¿Se han pensado que eres el Sergio Ramos del Madrid y te han puesto el himno del Madrid? Es que, de verdad, ¿cómo son esta gente? Los de la radio, de verdad. Nada que tú sabes que sube el Barça. Hombre, yo, dejaré de saberlo yo, que he dicho, digo, ponedle su canción, ponedle a Sergio Ramos su canción y que hagan pensado, pues coño, el himno del Madrid. Lo han pensado con buen criterio, ¿eh? O sea, que no ha sido con mala uva. Y lo bonito que suena, ¿tú te imaginas que te reconviertes? Pues yo, mira, que en Kiev quiero escuchar más algo británico. ¿Sí? Pues lo vas a tener mal. Lo vas a tener mal. Uy, me vea lón. Bueno, bueno. Madrid y el Barça. Sí, 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 sí. Bueno, bien, el chascarrillo hecho por delante, 45 o 50 minutos largos de tertulia para comentar con los concejales algunos de los temas que son protagonistas en nuestra ciudad en esta última semana. La mayoría de ellos no son para tomárselos a broma ni para hacer el chascarrillo. Por eso seguramente nos lo hemos sacado de la manga al principio, porque lo que viene ahora no va a ser, como digo, plato de gusto y de, en fin, de broma. Repito. Si les parece a los concejales, vamos a empezar por el tema que abre también el guión que les hemos enviado, porque cada semana ellos reciben los temas que luego vamos a tratar. El conflicto entre la hostelería, el ayuntamiento y los vecinos de Murcia Capital, que este fin de semana ha tenido su pico máximo con ese parón que hubo por parte de los hosteleros y que ha llamado bastante la atención en la ciudad. Las redes sociales han hecho eco permanentemente desde primera hora de la mañana del sábado. Había gente que estaba muy feliz por el cierre de los locales, tremendamente feliz, y había gente que estaba muy cabreada, evidentemente, aparte de los hosteleros, que eran los que más cabreados estaban. Voy recabando las informaciones y, sobre todo, las opiniones de los concejales aquí asistentes. En el Partido Socialista, la determinación de unos y de otros es lo que le pregunto aquí a cada concejal. ¿Cómo lo veis, Juan Vicente? Bueno, es un tema peliagudo, porque tanto el ruido como la fiesta, podríamos llamar, el negocio de la hostelería es un vivir en Murcia. No se concibe en Murcia, en una ciudad mediterránea, como una ciudad sin gente en la calle. La gente requiere de zonas de ocio. Pero también es verdad que esas zonas de ocio tienen que estar reguladas. Tienen que estar reguladas con una normativa, una normativa que nosotros creemos que ha llegado tarde, tenía que haber llegado antes, antes de que se crearan esas zonas de gran confluencia de gente que están dañando muchas veces a los vecinos. Y hay que regular, hay que regular dentro de unos márgenes. Y aquí hay que ponerse de acuerdo, sentarse, sentarse y no cerrarse en banda ni uno ni otro. Y regular lo que haya que regular, ceder donde haya que ceder, pero al final recordemos que el ruido también es contaminación y tenemos que luchar contra él. Y tenemos que luchar dentro de unas pautas que debemos seguir todos, tanto hosteleros como las personas. Porque muchas veces un simple murmullo multiplicado por ciento de gente ya se convierte en ruido. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Hay que regularlo y hay que poner las cartas sobre la mesa, cada uno, y no cerrarse en banda. Yo creo que sí que le pediría tanto a los hosteleros como a los vecinos y, cómo no, a Antonio, que es el que tiene el tema candente sobre la mesa. Es que no nos cerremos en banda ninguno y que se pongan las soluciones que, al final, unos tendrán que ceder y otros tendremos que ceder y llegar a una conclusión buena para todos. Porque Murcia vive también mucho del turismo. Entonces tendremos que luchar por todo. Da la sensación de que va a hacer falta un acuerdo entre todas las partes. Y que a día de hoy parece, al menos, salvo que alguna noticia nos sorprenda esta tarde, que anda un poco lejos de que así se produzca, al menos de forma inmediata. Carlos Peña Fía, Liden Ciudadanos. Yo coincido con el compañero del Partido Socialista de que Murcia es eso. Murcia es salir a la calle. Murcia es saludarse. Murcia es almorzar, merendar, salir a cenar, salir a hablar con la gente. Los murcianos somos personas acogedoras. Y eso lo ha dicho, además, en eso coincido yo con el alcalde, que el alcalde además ha dicho que los murcianos somos muy acogedores y yo estoy totalmente de acuerdo con él. No somos una ciudad dormitorio, somos gente de salir a la calle y de estar en la calle. Pero ahora bien, el problema este tiene dos puntos de vista. Por un lado están los vecinos y su derecho, por supuesto, a descansar. Es que es tremendo que la gente no tenga derecho a descansar. Pero es que, por otro lado, tienen los hosteleros el derecho de tener sus negocios, de poderse servir las bebidas o las comidas o tener el tipo de negocio que ellos quieran, siempre y cuando esté regulado. Y ahí hay un tema que está totalmente confrontado. En 23 años de gobierno del Partido Popular, el tema del ruido es un tema que se ha llevado a varios concejales por delante, a varios concejales de personas imputadas y estamos ahora mismo, se ha derivado en una situación en donde no tiene una solución fácil. Simplificar el problema en que, como se dijo la semana pasada, en que esto solamente le afectaba, creo que era a 13 bares, es una simplificación absurda, porque el problema no son 13 bares, es que bares que a la gente le guste salir a disfrutar por la noche pues no son tantos, eso por un lado. Y por otro lado, llevamos dos años y medio sin conceder licencias para bares. Dos años y medio. También llevamos otros tantísimos meses sin conceder licencias de mesas y sillas a los establecimientos, hasta el punto en donde yo he visto demandas que se ha demandado el ayuntamiento, porque llevan ya muchísimos meses de carencia a la hora de conceder licencias de mesas y sillas. Entonces, nos hemos encontrado con que el ayuntamiento obvia el servir a los hosteleros para que puedan desarrollar su negocio y, por otro lado, se obvia también la parte del descanso de los vecinos sin poner unas medidas que puedan solucionar todo este problema. Y es más, después de tener el Consejo Sectorial del Ruido, que nos hemos reunido tres o cuatro veces, yo no soy el titular de ese consejo, yo solamente fui el último, nos encontramos con que en la última reunión que hubo, que era la que yo fui, se presentó un mapa de ruido que tenían, desde nuestro punto de vista, unas deficiencias, se presentaron alegaciones y nos sorprendió tremendamente que se aprobase en Junta de Gobierno ese mapa de ruido que se había presentado sin haber considerado las enviendas que tanto las asociaciones como los políticos le habíamos hecho a ese mapa de ruido. Luego, evidentemente, ahí sí que le tengo que dar la razón al señor Navarro Colchón, que aparte de la parte de la aprobación inicial, luego está la parte de la aprobación definitiva. ¿De acuerdo? Pero ya directamente nos tuvimos todos los que fuimos a esa reunión una sensación de que, bueno, pues aquí está muy bien llamar a la prensa, llamar a los medios de comunicación, sacar las fotos, llamar a la televisión para decir, mira, nos hemos reunido aquí 30 o 40 personas, no sé ni las que queramos, formamos el Consejo Sectorial del Ruido, nos presentan una información, pero esa información es unilateral porque es la que luego se va a aprobar definitivamente. Entonces, al final da la sensación de que aquí no hay ganas de arreglar nada. Vaya, al final no ha sido muy optimista. No obstante, escuchando a Carlos, por momentos uno se da cuenta de que parece que fuéramos españoles. No tenemos término medio. Nos hemos tirado 20 años dando licencias como si no costara. Esto parecía una verbena de las licencias. Venga, vamos a montar un bar. Y nada, ¿cuántos barres vas a montar uno? Pues te doy dos licencias, por si acaso te atreves y montas dos. Y hemos pasado de eso de repente a no dar ninguna, en dos años y medio y en varios meses, como decía Carlos, lo del tema de las terrazas. Lo dicho, parecemos españoles. Si no le importa al señor Navarro Corchón, me voy a ir a aquella esquina para que terminen de hablar todos y así luego el PP. Gracias. Miguel Ángel Alzamora, por Ahora Murcia, ¿cómo veis este tema? Bueno, desde Ahora Murcia ya hemos dicho que este problema ahora le ha estallado al Gobierno del Partido Popular en la mano, pero que, como bien has dicho, viene desde hace mucho. Las inversiones desde principios de los años 2000 pues no se tenían en cuenta, no se tomaban medidas que estaban previstas en el programa ambiental del municipio, se daban licencias por Tochimoche, ya hemos visto por todos lados, pero no solo eso, sino que hubo una verdadera política de laissez-faire de dejar que los espacios públicos, recordamos antiguas plazas, que se habían hecho parking, que las habían dejado sin árboles, es decir, una política de mercantilización del espacio público que ahora, pues ante el problema que presentan también los vecinos, no solo este mur, pues se conjuga un conflicto entre, un conflicto y bastante fuerte, municipal, ahora mismo muy fuerte, en el que, por un lado, tenemos que respetar el derecho al descanso de los vecinos, como un derecho que siempre vamos a defender, pero hay que encontrar también un equilibrio con la existencia de esos espacios libres y con que haya terrazas en una zona como Murcia. Por tanto, ahora mismo el conflicto es difícil de resolver, pero hay una legalidad que también hay que cumplir y hay que ver cómo se va a conjugar, ¿de acuerdo?, porque ya les ha estallado a otros alcaldes y a colación de esto, pues diría, ya que está aquí Navarro Colchón, que conflictos como estos, pues, se van a presentar. Saben que nosotros estamos como muy potentes detrás de que se reduzca la contaminación, pues, atmosférica en esta ciudad y el ozono en el mes de abril, pues, ha superado en la base de San Basilio 12 veces, según lo que marca la 100 micropartículas por metro cúbico, en las tomas que se hacen en San Basilio y 14 en las que se hacen en Alcantarilla Murcia. Lo que venimos a decir, que problemas que parecen cuestiones que son, parecen nuevas, pero que no son nuevas y que ya hay formas de abordarlas y que afectan a la salud de los vecinos y las vecinas, pues, cuanto antes se deben abordar. Y por, cambiemos, Murcia, Sergio Ramos, ¿cómo veis esta polémica? Sí, pues yo viví esta polémica con tristeza. Yo he dicho muchas veces que una ciudad es un pacto de convivencia y este fin de semana no ha sido posible llegar a ese acuerdo de convivencia. Y no ha sido posible, sobre todo, por la actuación del Partido Popular. Yo, de verdad, me hubiera gustado que el alcalde reuniera a Ostemur, reuniera a asociaciones, reuniera a Mesa del Ruido, el jueves, el viernes, e intentara buscar una solución. Se pusiera a la cabeza de la respuesta. Sin embargo, prefirió quedarse en su despacho sin hacer nada, cosa que es bastante común en su acción de gobierno. Hacer como si no pasara nada y no tomar las riendas. Un alcalde, un equipo de gobierno, tiene que tomar las riendas para solucionar de forma activa los problemas. Sin embargo, ha permitido que pase y no ha sido capaz, no se ha puesto delante para buscar una solución. Y todo esto se da porque, ya han dicho mis compañeros de Arturo y allá antes, durante mucho tiempo aquí se ha dejado hacer de todo. Durante mucho tiempo se han dejado que en tres casas, por ejemplo, se superaban todos los niveles de ruido constantemente, cada noche se pusieran multas y no pasaba nada. Durante mucho tiempo se ha permitido que las plazas estén con muchas más terrazas de las que la ley permitía. Y nadie hacía recuentos. La Policía Municipal no hacía nada. Y durante mucho tiempo se ha permitido que aquí hiciera cada uno lo que quisiera. Y eso ha generado un conflicto, ha generado un problema de salud pública, porque el problema del ruido en este municipio es un problema de salud pública. Hay personas afectadas con partes médicas, con enfermedades por culpa del ruido, que ya ha estallado. Y al final pagan justo por pecadores. Porque muchos locales, muchos pequeños bares, van a sufrir y están sufriendo ahora la aplicación a rajatabla de una normativa que se está aplicando, están sufriendo multas cuando no han creado este problema. Cuando este problema lo han creado algunos muy concretos. Entonces, al final, la falta de acción, el dejar hacer el que todo vale, ha provocado una situación límite donde ahora se paraliza la licencia, es muy estricto la aplicación de una norma que nunca se ha aplicado. Mira, os cuento una cuestión. Hace un par de meses, en la Junta Municipal de Santo Ángel, fue una hostelera, que tiene un local en la Plaza del Charco, en Santo Ángel, diciendo que estaba a punto de cerrar porque había pedido permiso para poner una sombrilla y no se lo daban. Y que ella, su local es pequeño, incitaba poner una sombrilla. En Santo Ángel, donde hay problemas de ruido, un local que cierra muy temprano, donde no se dedica a poner copas, un local que se dedica a desayuno. Sin embargo, llevaba año y medio sin cerrar. La policía le había dicho que si habría sin licencia, le iban a multar. ¿Cómo que llevaba año y medio sin cerrar? Sin recibir respuesta a parte del interés. Estaba diciendo que iba a cerrar, si no me hacía respuesta. Los números no le daban y decía, es que por culpa de la mala gestión del ayuntamiento, mi negocio va a quebrar. Y eso pasa en prácticamente todas las pérdidas de este municipio. Y mientras tanto, en Murcia, tenemos plazas donde no se puede pasar. Un ayuntamiento, una administración seria, no puede dejar de dar licencia. No puede decir, hasta aquí vale todo y de aquí no doy una más. Ahora vamos a mirar estrictamente cada papel. Yo creo que hay que sentarse, hay que ponerse a trabajar, hay que convocar la mesa del ruido y hay que crear esa convivencia. Hace falta en Murcia que haya locales nocturnos. Hace falta en Murcia que se aprovechen las plazas, que haya terrazas. Con un orden y que sea complementario con el descanso. Y para eso, lo primero es tener una medición pública que se ponga a la cabeza y que busque ese acuerdo entre hosteleros, vecinos y retos de fuerzas. Y si no se siente capaz vallesta, ¿qué deja otro? Eso te iba a preguntar, que te estaba refiriendo al alcalde, supongo. Claro. Bien, bien, lo has dicho. Yo antes de darle paso a Antonio Navarro Corchón, solo una cosa. No sé, noto, igual es mi percepción, ¿eh? Pero noto a los partidos muy involucrados al 50% con todo el mundo. Es que lo de querer quedar bien con todo el mundo, de verdad que es imposible. Si no nos damos cuenta de eso, entonces tenemos un problema. Porque sí que todo el mundo coincide en que los vecinos tienen derecho a descansar y que los hosteleros tienen derecho a trabajar. Pero es que eso es de cajón. Yo lo que pretendo sacar de aquí bien claro, y que supongo que la ciudadanía también, es que soluciones se les va a dar a unos y a otros. Y yo, por lo menos de verdad, si lo habéis dicho y yo no me he dado cuenta, o pido disculpas, pero no he visto ninguna solución encima de la mesa. A ver si el PP trae alguna, no lo sé. Adelante, Antonio. Muy bien. Bueno, Murcia, por supuesto que es una ciudad donde los murcianos estamos muy acostumbrados a vivir en la calle. Eso es evidente, el clima lo acompaña, nuestro carácter, y eso va a seguir siendo así. Pero también es cierto que, lógicamente, la contaminación acústica, sobre todo en los horarios nocturnos, es algo que la normativa nos obliga a no superar una serie de niveles, objetivos de calidad acústica, que si los pasamos estamos en un problema de contaminación. A partir de ahí, bueno, pues hay una serie de normas. La ordenanza de protección del medioambiente determinaba que en el plazo de un año había que hacer unos mapas de ruido de ocio y nos pusimos a trabajar de modo inmediato. Es decir, el señor Ramos con absoluta diligencia. Es decir, en octubre se aprobaron los pliegos y a partir de ahí hicimos un trabajo científico, riguroso, con una empresa independiente, tras un proceso de selección, y que han dado unos resultados. A partir de ahí, bueno, pues en el Consejo Sectorial del Ruido se expusieron esos trabajos, incluso antes de terminar. Posteriormente, una vez terminados, efectivamente, se hicieron una serie de aportaciones y iniciamos una tramitación que no está concluida. Por tanto, aquí no se han aplicado ningún tipo de normativa, porque hasta que no concluya todo este periodo, yo soy optimista, hemos iniciado ya conversaciones con unos y con otros, precisamente porque hay que llegar efectivamente a ese equilibrio que mis compañeros esgrimen. Y luego, desde el Partido Popular, estoy convencido a lograr el máximo consenso en una serie de medidas que yo me centraría, lo digo por lo de las soluciones. Sí, no sería mala idea, ¿no? Lo de las soluciones. Venga, vamos a ello. Yo creo que hay una serie de medidas preventivas en las que nosotros creemos mucho, que además yo creo que pueden acercar a las dos partes, eso por un lado. Y esas medidas preventivas, las he comentado ya más de una vez, pues van dirigidas, por supuesto, a esa policía de ocio. Es decir, hay mucho aquí de educación, de convivencia, que a nuestros hijos, ¿no?, decimos, oye, sobre todo en determinados horarios, por favor, no bajar la voz, no la liéis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, en las zonas donde se produce una acumulación de locales, pues hay que llevar cuidado, porque lo que hemos metido es el ruido externo, vamos a decir el ruido, desde la vía pública, porque cualquiera puede entrar a los locales. Murcia es una ciudad con una oferta importante, y no solamente en el centro. Tenemos también zonas en el extrarradio y, por supuesto, también en el centro. Pero es verdad que en la vía pública hay un límite, que es no molestar, sobre todo en las zonas residenciales. Y hay una cuestión normativa, que es no superar esos objetivos. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que son esos mapas de ruido, y ahora tenemos que llegar a un acuerdo con unos y otros en esas medidas. Medidas preventivas, como estoy comentando, esa policía de ocio, esas campañas de concienciación, esa figura que en Bilbao funciona muy bien, que yo la llamo de la mediación, el mediador, entre unos y otros. Le decía al teniente alcalde, me comentaba en una ocasión a yo en Bilbao, o a Fonso Gil, del Partido Socialista de Ouskadi, que a ellos les estaba funcionando. Es decir, este tipo de medidas son importantes. Y luego medidas limitativas en aquellos lugares que, con arreglo a este trabajo científico, pues han resultado superadas esos niveles. Y en esas medidas limitativas es donde tenemos que trabajar, pero que evidentemente tenemos la obligación legal de aprobar un mapa de ruido. respetamos las posturas encontradas de unos y otros, pero también tenemos un poquito que relativizar esta situación. Si me permite, simplemente decir que efectivamente en otras ciudades, ya más gobernadas por incluso compañeros que están ahí en la mesa de otros partidos, Madrid, por ejemplo, pues ha tenido tremendas dificultades para aprobar, las conozco, determinadas zonas de protección acústica. Málaga, ahí gobierna el Partido Popular, Bilbao, que es una mezcla de partidos. Logroño, es decir, que esto ha habido siempre polémica entre unos y otros. Y tiene pinta de que la va a seguir habiendo. Y tiene pinta de la que va a seguir habiendo. Pero también hay que hacer ese esfuerzo para llegar a acuerdos. Bueno, hemos escuchado a Antonio Navarro, yo quiero que los demás intervengáis igualmente. Y solamente, lo mismo que he opinado del resto, pues también lo voy a hacer de lo que dice Antonio. Con respecto a lo de la figura del mediador, bueno, pues suena bien, ¿no? Suena poético y suena bien, pero también por un lado, y además, oye, si no hay otro remedio, pues vamos a tirar del mediador. Pero también da un poco de pena. La verdad que es que teniendo gente por ambos bandos en este caso, y con la máxima responsabilidad, obviamente tiene el ayuntamiento... Pero no me he explicado bien. Igual no te he entendido yo. Exacto. No, no me he explicado bien. Me refería que dentro de las figuras, una vez que se crean esos planes zonales, se establece como una figura entre ambas partes muchas veces, bueno, pues para intentar también resolver conflictos. Sí, sí, porque entre las dos partes... No, si usted se pica bien. Exactamente, pero que es una figura más, que está funcionando en otras ciudades, y que, bueno, pero en fin, esto es opinable. Que me ofrezco de mediador, no pasa nada. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Será por ayudar? Los hosteleros, ahora, del alcalde de noche, ¿no? Sí, 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 pues yo para los hosteleros y para la alcaldía me ofrezco de mediador. Por favor, los demás, intervenid ya, y cerramos este tema con la opinión que queréis dar, a propósito de lo que ha dicho Antonio Navarro Corchón, y yo creo que, insisto, la gente espera de vosotros que se pongan encima de la mesa soluciones al problema. Más allá de comprender a todo el mundo, que está muy bien. Quería preguntarle que si no ha cambiado la ordenanza de ruido... Aquí lo grave es que no ha cambiado la ordenanza de ruido. Estamos tramitando un nuevo mapa de ruido que está en tramite. Sin embargo, a locales que no multaban, que con la ordenanza actual no estaban multando, por un cambio de funcionarios de criterios, se está multando. Y eso es lo grave. Que con la actual ordenanza, que no ha sido modificada, se está multando lo que antes no se multaba. Y o bien antes se hacían dejaciones de funciones, de hecho hay alguna sentencia que va por ahí, o bien ahora se está aplicando erronamente. Y eso es lo que realmente ha solventado a los hosteleros, que se aplica algo que ya estaba, pero no se estaba aplicando. Y ellos, como no se aplicaba, pues tenían la conciencia de que eso no valía. Y eso pasa con muchas áreas de este ayuntamiento. Ha pasado con urbanismo, ha pasado con muchas cuestiones. Y genera conflictos. Y lo que decía antes de que no nos posicionamos, yo creo que Ostemur es responsable en gran parte de las personas que hay. Creo que Ostemur ha fomentado un modelo masivo en el centro. O Chivas es la primera vez que estés de acuerdo con el alcalde Ballesta. Ten cuidado con lo que dices. En algunas zonas se ha creado, lo decía antes Pérez Casa, un modelo que es totalmente irresponsable y que además no se puede mantener en tiempo. Pero es que, repito, al final están pagando no solo los que han originado ese problema, sino todos. Se están multando a todos. Se están multando a muchos locales pequeños del centro de Murcia. Entonces, creo que crea inseguridad jurídica y que es poco serio como administración, que sin haber cambiado la ordenanza estemos cambiando el resultado. Y este evento tendría que dar explicaciones a todo el mundo de por qué ahora se multa lo que no se estaba multando con la misma ordenanza. Antonio, por alusiones. Bueno, por alusiones. Claro, sin decir casos concretos, pues es difícil contestar de un modo más preciso. Pero vamos, de todas maneras, en las introducciones se ha hablado de cuestiones que no son exactamente la ordenanza de protección del medio ambiente, como, por ejemplo, la utilización de los espacios públicos, las normativas estéticas. Es decir, es que aquí muchas veces se mezcla todo. Hay una serie de reivindicaciones, reclamaciones por parte del sector hostelero que hacen referencia, pues eso, a la ordenación del propio espacio público, que no tiene nada que ver en cualquier sitio donde no hay una acumulación de locales, pues el que se ordene esa plaza a la hora de ubicar las mesas y las sillas, o el tema estético de los toldos, los cerramientos, en fin, todas estas polémicas. En cuanto a la contestación, bueno, todos sabemos que el que no se haya contexto tan genérico como la observación que ha hecho Sergio, es decir, el que no se aplique en un momento dado una norma no significa que no exista la obligación de hacerlo. Evidentemente nosotros, por lo menos en mi conciencia, siempre va a estar la aplicación de la normativa a quien sea y, por supuesto, siempre. ¿Y la licencia en Perú, no? ¿Cómo va eso? No, vamos a ver. El tema de las licencias, bueno, pues todo aquel que solicita una actividad cuyo uso está previsto y no existe ningún tipo de problema. De hecho, además, la legislación a la hora de las licencias de actividad permite que funcionen los establecimientos, lo cual me parece bien, siempre y cuando tengan en trámite la licencia hasta que no se produce la… De licencia de terraza, no la actividad. Ah, bueno, perdón. Es que me he ido a mi ámbito. Bueno, las licencias de terraza, correcto, vale, vale, vale. Bien, bien, correcto, correcto. Bueno, las licencias de terraza ya lo he mencionado anteriormente, que efectivamente, bueno, ahora las noticias que yo tengo por parte del concejal responsable de vía pública, el señor Pacheco, es que se están precisamente otorgando esas licencias, o sea, han empezado a desbloquear esas licencias de terrazas, que había una serie de conversaciones relacionadas con la ordenación de esos espacios públicos y que por eso, efectivamente, hubo, ha habido ahí un momento en el que no se estaban autorizando. Esa es la información que yo tengo. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, por el curso y por el Miguel Ángel también, ahora Murcia. Bueno, por lo que decía que no presentamos propuesta, es entrar en un conflicto con dos partes, ahora mismo, tan enconadas, y con los dos, como has visto, que casi les damos la razón, porque es un conflicto histórico, no se puede mirar ahora como si fuera algo del presente por una medida concreta, sino si viene sobre, como digo, la falta de planificación en la ciudad que ha habido durante muchos años. Nosotros tratamos desde 2000, ese boom de llenar las plazas de terrazas, ese espacio público, y por tanto, ahora, como decimos, ha estallado el conflicto y en una ciudad democrática, en un municipio democrático, yo creo que Ostemur lo está pidiendo, pero también los vecinos habrá, habrá que sentarse y habrá que hablar, porque las medidas pueden ser muchísimas. Está claro que hay que cumplir la normativa, hay que cumplir la normativa, normativa, si queremos ser europeos, tenemos que ser también europeos en este sentido, y tenemos que favorecer ciudades cada vez más amables, pero por el desarrollo que ha tenido esa falta de planificación durante tanto tiempo, hay que sentarse a hablar, porque hay muchas, quizá, muchas medidas que tomar, que habrá que dialogarlas sobre horarios, sobre los lugares donde están, si son residenciales o no, decir, ahora mismo, pues es muy complejo, pero creo que hay que sentarse y ver, ya no solo cada caso, sino sentarse con todos y ver las partes, a ver a qué conclusiones se puede llegar. Y la negociación, los mediadores, que ya cada vez hay más profesionales, al final lo que se intenta es llegar a un acuerdo, a un acuerdo, el mejor para todos. Si el conflicto está ahí, no se puede, de alguna forma no nos podemos esconder nadie, ni tampoco ponernos por una de las partes, porque lo primero que hay que hacer es, creo que es sentarse y dialogar. Vale, vale, si no decía yo lo contrario, pero como no me han llegado propuestas, tampoco con tu segunda intervención me he quedado igual, es decir, que me parece bien, y lo del mediador me parece estupendo, es como el negociador cuando hay un atraco en banco, ¿no?, que no se pone de acuerdo, que no sueltan a los rehenes, y que está la policía que no, y entonces aparece el negociador, y digo, coño, no será suficiente con la policía, pues no hace falta un negociador, pues todo igual. Juan Vicente Arrosa, en el PSOE. Sí, vamos a ver, las soluciones que propone ahora mismo el concejal Antonio Navarro, unas soluciones que se están llevando a cabo en otros sitios, que pueden dar sus resultados, pueden ser polémicas, hace poco en Sevilla había también problemas con el tema de las terrazas, en Plasencia con el tema de las pizarras que ponen los hosteleros, es decir, que este problema no es solo nos ataña a la ciudad de Murcia, sino que está generando problemas en todas las ciudades. Lo que yo me pregunto es en qué quedó aquello que se planteó en la legislatura anterior, y que algunos, algunos hosteleros, consiguieron que eran aquellas zonas de ocio, zonas de ocio en el extrarradio, que algunas muy puntuales funcionan o medio funcionan, algunas cerraron, se han abandonado, no se ha invertido en aquellas… Creo que también los hosteleros tenían un poco de… dos posturas diferenciadas con el tema de las zonas de ocio, pero hay que fomentarla, hay que volver a recuperar aquellas zonas, sobre todo a las horas claves, porque también hay mucha gente joven, a las doce y media o una y media de la noche en el centro de Murcia, podríamos aceptar que se cierren las terrazas, pero también hay gente, hay gente que sale, que sigue la fiesta, etcétera, y crear una zona de esparcimiento de esa gente, pues también podrían verlo de buena forma los usuarios y los hosteleros. Y en cuanto a las licencias que decía Sergio Ramos, yo creo, creo, que puede ser que ahora empiezan a desbloquearse también debido a quien las lleva antes y a quien las lleva ahora. También puede ser que el cambio de esas competencias pues también haga algo que se desbloquee. En Ciudadanos este tema ya lo dejamos, ¿no, Carlos? Pasamos página. Bueno, yo, bueno, ya… Digo, digo, no sé si hay… No, ya hemos comentado, yo ya he comentado todo lo que era comentario, ojalá se suceda pronto y bien. Perfecto. Bueno, pues a ver si nos ahorramos espectáculos como lo de, por ejemplo, el sábado por la mañana, ¿no?, lo de la performance, ¿eh? Que, no sé, yo tengo un mosqueo con eso, estoy extrañado con lo de la performance. Vecinos, ¿no? Sí, sí. ¿Vecinos de Pérez Casas eran? Bueno, vecinos, no sé si eran de Pérez Casas o de otro lugar. Igual eran de otro lugar. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, eso es cierto, ¿eh? Vecinos de algún sitio tenían que ser seguros. ¿Verdad que sí? Hombre, lo que te he comentado antes, que a ver quién le puso los colchones ahí, porque eran, según he visto yo en las fotografías, eran todos colchones de matrimonio grandes y yo el mío moverlo a mí me cuesta. Pesa, pesa, pesa. Un colchón de matrimonio moverlo, quieras que no, tiene eso aquel. A ver quién lo ha organizado. Pero igual, pues oye, pues alguien competente. Sí, eso es verdad. Porque, en fin, la vida está llena de gente competente. Yo estoy muy pendiente de ese tema y lo voy a dejar ahí porque creo que es necesario que pasemos al siguiente. Pero estoy pendiente del tema, lo que significa que no pienso abandonar en mi idea de saber exactamente cómo fue, de dónde parte esa performance, cómo se hace y, en fin, los detalles. Yo soy muy de detalles y me gustaría saber los detalles de la performance, de dónde sale. ¿Quién es el ideólogo o quiénes son los ideólogos o las ideólogas o la ideóloga, si lo fuera? ¿Vale? En cuanto lo tenga claro, lo contaré. Eso vaya por delante, porque me parece sano y saludable. Cambiamos de asunto. Luego quiero hablar de José Antonio Serrano, que es el nuevo secretario general del PSOE en el municipio de Murcia. Y aunque esto parezca y solo puede afectar al PSOE, no lo creo. También puede afectar al resto y me parece que es un detalle importante que lo pongamos encima de la mesa. Pero antes quiero hablar de la remodelación y, muy rápidamente, dos temas. De la remodelación del Palacio de los Deportes. Lo dejo ahí, por favor, que empiece igualmente Juan Vicente por la parte derecha, aunque él sea de la izquierda. Y luego quiero hablar también de los carriles bici, que ya están adjudicados. Vamos a ver cómo funciona eso. Empezamos con lo del Palacio de los Deportes. Juan Vicente, cuando quieras. Bueno, pues es un entorno que está visitado por mucha gente. Viene, de hecho, el Palacio de los Deportes es el entorno que más visitantes tiene en cuestión deportiva. Ahora mismo, aparte de Nueva Condomina, pues aquí tenemos cada 15 días o cada semana, mejor dicho. Tenemos encuentros tanto de baloncesto como de fútbol sala de élite nacional y nos visitan mucha gente. Y, claro, la imagen que se está dando con un Palacio de los Deportes completamente vallado es una imagen, yo diría, casi tercermundista. Un Palacio de los Deportes que parece que se nos fuera a caer, aunque por dentro está mucho mejor de lo que aparenta por fuera. Necesita una solución rápida. Este año se han hecho dos intervenciones en el Palacio y las dos han sido para cambiar el parqué, que llevaba 23 años sin cambiarse. Esperemos que la actuación que se haga para el entorno, porque también el entorno del Palacio también está afectando mucho. Hay bastantes losas levantadas en el exterior por las raíces de los árboles, que también hay que tenerlas en cuenta. Y eso debería solucionarse rápidamente porque es una imagen que estamos dando al exterior que no merecemos los murcianos. Queda claro, por el resto de la mesa, ¿alguien tiene que aportar a propósito de lo que ha comentado Juan Vicente o que responda ya directamente Antonio Navarro? Bueno, a mí me gustaría apuntar que nosotros eso ya lo indicamos hace un año y medio, ya le exigimos al concejal de deportes, al señor Coello, que tanto en las afueras del Palacio de los Deportes como adentro, que bien ha apuntado el compañero del Partido Socialista, que se ha reformado el parqué. Bueno, pues yo pensaba decir que hace un año y medio teníamos un parqué del siglo pasado, realmente. Menos mal que por lo menos lo han podido reformar, pero la parte de fuera realmente sigue exactamente igual que cuando nosotros lo denunciamos hace un año y medio. Además, da la casuística de que la gente se ve que le gusta reunirse en ese punto para hacer botellío. Entonces, entre las losas levantadas, entre que están sitiados, que están las vallas puestas, entre que la gente suele ir ahí mucho y lo suele ensuciar bastante al final. Más que un palacio de deportes, pues más que un palacio da la sensación de que parece una chabola. Entonces, ya que es un símbolo de Murcia, es un símbolo de Murcia. Y aprovecho, pues ya que ahí se juega el baloncesto, pues para felicitar a Lucas Murcia por el tercer puesto de la Champions League. Pues ya que es un sitio donde se hablaría muchísima gente, pues hombre, pues un poco de cariño, de cuidado y de los emblemas y de los símbolos de Murcia, pues cuidarlos un poquito más. Fíjate que yo a Carlos le tengo cariño, pero con lo de la chabola, se le ha ido un poco la mano. No, él no quería, él no quería, él no quería, él no quería. Pero bueno, no obstante, es verdad que el palacio, en fin, presenta un aspecto un poco recomendable. Señor Corchón, ¿qué nos dice usted de esto? Muy bien, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, es felicitar efectivamente a Lucán por su gesta. Bien hecho, bien hecho. Tercero. Lástima de viernes. Lástima, y lástima, efectivamente, que no accediera a la final. Nada, el año que viene hay que volver. Está haciendo una grandísima temporada. Y, bien, bueno, vamos a ver, el tema del palacio de los deportes, por dentro, efectivamente, de Chabola no tiene nada, es una de las grandes instalaciones deportivas de este país. Efectivamente, se ha renovado el parqué, es decir, que por dentro la instalación. Sí, no salió mal, el primero que nos prendió el parqué se pasó de listo. Necesita cualquier material, y más en una instalación de este tipo. Que con los entrenamientos y partidos todas las semanas, no solamente de Lucán, también del Pozo y de otros equipos, pues es lógico que necesite su renovación. El concejal, Filipe Coello, es una de sus grandes siempre preocupaciones, precisamente, el llevar a cabo este proyecto donde hay una serie de problemas, sobre todo de losas, de seguridad, que precisamente nos comentaba hoy que se iba a proceder de modo inmediato, por lo menos a la renovación de aquellas, en fin, lobsas, alicatado, que es necesario de modo inmediato el sustituir. Y luego hay un proyecto, digamos, más importante, que como digo, él es el primer interesado, y todas las semanas en Junta de Gobierno es machacón, en el sentido de pedir al equipo de la oficina técnica, pues la máxima agilización para todo este tipo de proyectos. ¿Satisfecho, Peña Fiel, con la respuesta, y con Vicente? En parte, como siempre. En parte. Nunca estéis contentos con nada. Es que no hacéis más que quejaros. En año y medio no se ha hecho nada. Es broma, es broma. También es verdad que sé que Filipe Coello, casi ya en la oficina técnica del ayuntamiento, confía poco, porque todos los proyectos de obras que había en el presupuesto anterior lo está llevando a Urbamosa para poder generar. No sé qué pasa en la oficina técnica, que se están parando todos. Pasa con varias concejalías. Otra en directo por ahí, que no sé si habrá escuchado Navarro Corchón. Bueno, vamos a ver. Lo único que pasa es que un ayuntamiento tan grande como Murcia y con tantísimos proyectos de todo tipo… Y con dos o tres despachos nada más para gestionar, porque solo hay dos o tres. Y los equipos, pues bueno, ahora mismo el personal no se ha incrementado. Ya hay una serie de limitaciones de medios personales que en algunas concejalías es especialmente necesario, como digo, dotar de más medios. Los grupos políticos lo han reclamado en alguna ocasión. Y bueno, Murcia, pues somos ya con más de 450.000 habitantes, con un municipio de casi 900 kilómetros parados, etcétera, etcétera. Pues tenemos una entidad que… El presupuesto de 2017 de inversiones se los ejecutó un 32%. Y este año se ha repetido lo mismo. Te me has adelantado. Te me has adelantado. No, 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 hombre, yo quería dejarle por lo menos 6 o 7 minutos. Quiero comentar lo de los carriles bicis y lo último, evidentemente, es lo del presupuesto. Nada, nada, oye, no pasa nada, Miguel Ángel, que ha sonado el móvil. Y si el móvil suena, tú no se lo… Lo de los presupuestos ahora hablaremos. Ahora hablaremos, ¿no? ¿O qué, Antonio? Habrá que hablar de los presupuestos de 2018. Claro, de 2017, de lo que no hay. Sí, bueno. La liquidación de 2017 que todavía estamos buscándola. Que eso… A mí me consta que hay más de uno que todavía está pendiente de la liquidación de 2017. ¿Qué cosas pasan? Yo le dejaba al señor Corchón, al señor Navarro Corchón también una indirecta por el camino con lo del que nos vendió el primer parqué, pero claro, lógicamente no hemos hecho caso. Vamos a cambiar de asunto. Los carriles bici, los carriles bici, oiga, por el centro, ya tienen adjudicatario. En principio se van a acabar, se van a finalizar en seis meses. Yo creo que lo vamos a hacer al revés, si os parece. Que sea Navarro Corchón quien nos lo explique y luego los demás que vayan contestando, porque el asunto también va a tener su aquel. Adelante, Antonio. Además, no solamente estos dos proyectos de carriles bici que efectivamente ya tienen adjudicatario y que por tanto serán una realidad en los próximos meses. Y además, con una orientación, aquí hay, Juan Vicente era miembro del observatorio, yo tampoco llevo tanto tiempo con esta responsabilidad de la oficina bicicleta, pero que tenía muy claro que los carriles bici había que introducirlos en el centro de la ciudad. Yo creo que eso era fundamental. Hay carriles bici que nos vienen de las grandes avenidas, tanto por el norte, de los planes parciales, etc. Pero la gran asignatura, efectivamente es lo difícil, claro, pero la gran asignatura pendiente, sin ninguna duda, y si no, no acertaremos, es que la movilidad que supone la bicicleta sea fácil, sea accesible, sea segura. Y así es como los chavales, y todos nosotros, nos arrancaremos para utilizar mucho más la bicicleta. En ese sentido, efectivamente, bueno, todos los proyectos se han acelerado, no solamente estos dos, que ya tiene el Judicatario, que si recordamos, el siguiente es el que unía las grandes avenidas del norte, de Juan Carlos I, Juan de Borbón, lo que es Ronda de Levante, Primero de Mayo, hasta el río, y el otro que venía, ya llegas al río, tienes toda la mota, salía de Manterola, por la zona del barrio de San Pedro, Riquelme, San Nicolás de Guajara, en el grande, bueno, hacia Santa Teresa, el Corte Inglés, el 10 de Revenga, que te une con la Plaza Circular, y sobre todo, hacia, por la calle Mar Menor, hacia la Avenida de los Pinos, y... Tiene un mapa en la cabeza, Antonio Navarro, que disparate, tiene el Google Maps, ahí. Y a Benarabi, bueno, pero ya tenemos otros tres proyectos que están en esos trámites que siempre son, iba a decir, costosos, por no decir otra palabra, cuando entran por ahí, con el tema este de la contratación, del tema presupuestario, contabilidad, que son también proyectos que ya es una realidad, en tanto en cuanto están supervisados favorablemente, por la oficina técnica, y que, por otro lado, pues ya han salido de mi... Es decir, de mi... Sí, de todo el recinto, ¿eh? Y ya están en esa fase, pues, de la contabilidad, la generación del crédito, etcétera. Que son proyectos, que no los tienes ahí, pero los voy a recordar, que son muy importantes, como es el que une la Plaza Juan XXIII, por todo el campus de la Merced, ¿eh? Onde llegará y todo eso, hasta el río, ese es muy importante. Otro por las calles del Centro Histórico y otro por la parte sur, ¿eh? Toda la zona de los institutos. Entonces, yo creo que con eso, desde luego, la ciudad, pues, pegaría un giro importante a la hora de facilitar esa movilidad en bicicleta, que es lo que buscamos todos. Vamos a ver si es verdad. Veo muy inquieto con ganas de intervenir a Miguel Ángel Lanzamora, así que todo y todo. Bueno, voy a repetir lo que dije antes, ¿no? Murcia, pese a estos planes, va a seguir siendo una ciudad preparada para el automóvil. Es decir, yo que muchos vecinos y vecinas utilizamos la bicicleta, sabemos que es imposible pasar por el centro, imposible acercar a nuestros hijos en bicicleta. Y esperamos que todas estas medidas, pues, rebajen nuestra poca capacidad para utilizarla, pero también los niveles de contaminación. Antes decía que en el último mes de abril, si cambiamos ya, que debemos cambiar en Murcia la forma de medir y coger lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de 100 micromicras por metro cúbico. Ya decía antes que San Basilio ha recogido, que hemos sobrepasado en 14 veces, 14 días, esas cantidades y el medidor de Alcantarilla Murcia en otras 12. Tenemos un problema muy grave, un problema que afecta a la salud y que hay que cambiar y empezar a cambiar cuanto antes el modelo de ciudad. Y no lo estamos diciendo de broma. Cada vez más expertos en salud nos están advirtiendo que, sobre todo los niños que están empezando a respirar todas estas partículas, empiezan a tener problemas muy grandes cuando son mayores. Es decir, que en esa época de crecimiento en la que más se desarrolla el cerebro, el cuerpo, etc., se están empezando a encontrar en estudios epidemiológicos problemas muy graves para la salud de estos menores que va a repercutir después para toda su vida. Entonces hay que tomarse muy en serio el restringir el tráfico y hacer una ciudad más amable con carriles bici, transporte público, etc. Por tanto, estas medidas, nosotros vamos a celebrar cada vez que se inaugure un carril bici que sirva de verdad para que lo utilicemos la ciudadanía, porque es práctico y nos lleva a algún sitio, pues lo vamos a celebrar, pero vamos a incidir sobre todo en que tenemos que cambiar realmente el modelo y tenemos que empezar a hacerlo cuanto antes. Ha nombrado, si no lo digo, reviento. Ha dicho Miguel Ángel Alzamora lo de carriles que no lleven a algún sitio y no he podido evitar acordarme de Adela Martínez Cachadas, que no lo he podido evitar. Me ha venido a la cabeza. Recuerdos a la consejera, por cierto. Yo es que, empezando por lo que terminaba, Miguel Ángel, yo creo que el cambio de modelo en el transporte viene de un plan estructural y no de una ocurrencia de las otras. Está bien el carril bici que se va a inaugurar. Yo felicito por estos dos tramos, pero es que venimos de tramos que no iba a ningún sitio, de problemas con los vecinos, de aparca bici abandonado en mitad de la nada. Hasta ahora, y quiero saludar al concejal que lleva poco tiempo con esta competencia, pero hasta este momento la cuestión de carril bici era una ocurrencia de estas otras. Y, además, yo creo que no se puede hacer una política en la carril bici sin conectarla con el resto de transporte. Tenemos que hacer una política integral, un plan de transporte integral, que la gente pueda coger su bicicleta en Ajezares y venir a trabajar al centro, en un autobús o por otros medios. Y ahí mismo no se está dando. Con lo cual, es fundamental tomarse el transporte como una cuestión integral. Y es fundamental tener un plan. No hacer inversiones concretas que después sean donas, sino tener un plan. Yo cada vez que paso y veo la aparca bici abandonado con el dinero en el que costaron, realmente creo que es un símbolo del fracaso del Ayuntamiento de Murcia en materia de movilidad. Nada, Antonio, lo que yo te diga, no hay forma, nunca van a estar contentos. Yo no sé cómo presentáis en el 2019 otra vez. Y otra vez ir a Vallesta otra vez a presentarse al alcalde. Y venga otra vez. Pero si nunca están de acuerdo con nada. Cállese, no va a hablar con Vicente. Venga, que vamos rápido con esto y nos vamos con los presupuestos, aunque sean tres minutos. Muy rápido. Yo sí que quiero felicitar a Antonio. Se lo expresé. Yo ya he dejado de ser... O veo formando gobierno en el 2019. No, 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 yo le expresé que desde que cogió el Observatorio Municipal de la Bicicleta cambió la forma. Cambió la forma. Se nota que es una persona al que le gusta la bici. Y entonces eso también va a hacer que pueda ir mejor. Yo se lo expresé a él personalmente. No me da pudor decirlo en público. Lo que sí echo de menos es una política de mantenimiento. Ahora te va a dar, Antonio. Claro. Lo hemos, se ha hablado cientos de veces en el observatorio. Hay vías y carriles bici que están funcionando, pero que están abandonados. Por ejemplo, el de la Avenida de los Pinos, muchas veces, las asociaciones de la bicicleta, el carril compartido, ese carril está muy abandonado. No se ha invertido nada en él, la señalización es muy nefasta, etcétera. Después, que se hagan carriles bici, que vayan a algún sitio y que no se desmantelen después. Porque tenemos el carril que nosotros hemos denunciado ya varias veces, el carril desde Los Dolores a Espinardo. Es que ese carril tiene, lo que ha hecho es hacerse sin informe. Entonces, lo que sí que queremos es carriles bici que funcionen, que vayan a algún sitio y que además se mantengan. Qué maníaco lo de que los carriles vayan a algún sitio, de verdad, es que también lo pedís todo. Bueno, yo creo que he sido muy claro desde el principio. La prioridad es que los carriles bici estén en el centro de la ciudad. A partir de que yo he tenido la responsabilidad, ahí están los proyectos que cumplen la premisa que acabo de indicar. En cuanto a la conservación y mantenimiento, pues bueno, tenemos unos presupuestos y procuramos que esos carriles bici estén lo mejor posible. Pero bueno, es verdad que puede haber momentos puntuales o situaciones concretas donde inmediatamente que tenemos conocimiento o que nos llegan quejas, pues procuramos, efectivamente, tenemos una contrata para la conservación y mantenimiento. Y, lógicamente, cuando hay baches o hay situaciones de este tipo, pues procuramos que se reparen lo más rápidamente posible. Antonio, de verdad, yo te lo agradezco. Si el año que viene Vallesta dice que se presente y te llama, ¿tú vas? Bueno, es algo que no se me ha pasado por la cabeza. ¿Que te llame o que os dirías que se llama? Ni lo primero ni lo segundo, ¿no? Estoy centrado, efectivamente. Ya sabía yo que la respuesta iba a ser esa. No, bueno, porque es por preguntar, efectivamente. Y la respuesta es esa, pero es la verdad. En mi caso es exactamente así. Bien, bien, bien. Y te creemos. Que sí, que sí. Si estoy pensando, Carlos, te preocupes. Que Carlos se pone nervioso. Bueno, si quieres hablamos de los presupuestos. Y este tío se ha quedado blanco y no sabe qué decir. Pues no sabes tú nada. Estaba pensando en lo de los presupuestos. Si es que os estaba mirando, a ver quién es el que tiene la mirada más inyectada en sangre para hablar de los presupuestos. Y me resulta difícil elegir a uno, pues esto es igual. Carlos, te ha tocado, hombre. Venga. Sí, bueno, yo pensaba hablar de los carriles bici, pero bueno. Hombre, si es que vamos un poco apretado de tiempo para después hablar de los presupuestos. Que tú sabes que me puedes cambiar de tema cuando quieras. Si vas a felicitar a Antonio por la gestión, te lo ha hecho suficiente. Hombre. Seguro. Sinceramente, ya me estaba dando un cierto apuro por meterle tanta cera a Antonio. Por eso digo. No, porque a mí me gusta debatir con Antonio y si seguimos metiendo tanta cera, a lo mejor no me voy a hablar de los presupuestos. Y habla de los presupuestos y así no mete cera a Eduardo. Sí, bueno, Martínez Oliva, quiero decir que es el concejal de los presupuestos. El concejal de la cosa, ¿qué se dice? De la cosa. Sí, bueno, nosotros consideramos que los presupuestos, pues la presentación de presupuestos que ha sido esta mañana, pues no se ha hablado de obras concretas, ¿vale? Porque la única forma de verificar qué obras concretas se van a llevar a cabo y dónde no lo ha señalado el concejal, simplemente ha estado hablando de partidas presupuestarias. Además, el concejal de Hacienda, pues nos gustaría que hubiese mostrado mayor predisposición que en años anteriores para conseguir unos presupuestos municipales que de verdad favorezcan a los murcianos y sean capaces de cubrir sus necesidades. No ha estado presto y solicito. No, desde nuestro punto de vista, no. Además, habla de inversión en pedanías, pero habla solamente de partidas presupuestarias sin especificar qué inversiones en concreto van a ser. Y lo más importante, lo más importante con diferencia, no ha mencionado ni una sola palabra con respecto al transporte público. Sigue costando casi dos euros ir de Murcia a la alberca, por poner un ejemplo, en autobús. Que de gracia tiene lo que yo te diga. Hay que empezar con que hoy no han presentado ninguno de los presupuestos. Eso es. Hoy nos ha presentado el borrador. Vaya, el borrador de presupuestos. Gracias por hacerme el borrador. Vaya, por Dios. Lo has hecho bien. Vaya, por Dios. Hoy han presentado un borrador de idea política, pero un equipo de gobierno serio presenta un proyecto de presupuesto. Ya estamos. La aprobaba la Junta de Gobierno. Y a ese proyecto de presupuesto, con todos los anexos, hoy nos han dado poquísima información, apenas un par de capítulos, nada. A ese proyecto de presupuesto, aprobaba la Junta de Gobierno, con informes de intervención. Ya se pueden hacer enmiendas y se pueden tener un debate sereno. Lo que han hecho hoy es una rueda de prensa, bufitaria. Por cierto, no ha llegado a los grupos la información después de la rueda de prensa del señor concejal de Hacienda. Se ha abierto el mail. Que es un gesto... A nosotros nos ha llegado nueve minutos antes de empezar. Vaya, por Dios. Tenía el correo más... Hay cosas ahí que son... No sé por dónde va. Son los presupuestos realmente irreales. Y lo decía antes. El año pasado y el anterior se ejecutó menos de un 35% de inversión. Y, sin embargo, la vuelven a incluir todas, sabiendo que no las van a ejecutar. Son números totalmente falsos para simular que el presupuesto va creciendo años tras años. Nosotros hemos pedido que no sea otra vez un procedimiento de despacho cerrado, un procedimiento de negocio a la espalda de la ciudadanía y que se lleve el proyecto de presupuesto a pleno y se haga enmiendas. No nos gustaría que, de nuevo, a espaldas de la ciudadanía, algún grupo, y tengo que mirar a algún bolso de vista, porque ha sido lo que ha apoyado en los dos últimos años, negociara los presupuestos en un despacho cerrado. Creo que nos merecemos que se debatan, que se negocien en el pleno, con luz y teléfono, con información para todos los murgianos. Y, de nuevo, una cosa que me parece vital. Estamos muy lejos del 8% del presupuesto para las juntas municipales que dice el propio reglamento de producción ciudadana que tienen que gestionar. Y nos dijo también una sentencia. Estamos por debajo del 3%. El 2,6% hemos calculado esta mañana. Mientras sube el presupuesto general del ayuntamiento, se ha congelado el de la espalda de niña. Entonces, esto, unido a que no tenemos suficiente presupuesto para estructura, para adaptarnos a la nueva ley de contratación, para hacer proyectos, es, de nuevo, un boicot político. Te has venido arriba, ¿eh? Te has venido arriba. Esto es como con lo de la chabola de Carlos antes, con lo del Palacio. Te has venido arriba. Antes de que conteste, Antonio, por favor, y ya cerramos con eso, Juan Vicente tiene que decir algo más rápidamente y Miguel Azamora. Sí, para nosotros esto es un déjà-vu. O sea, que vais a probar otra vez los presupuestos. No, no, eso todavía no lo hemos hablado. De hecho, son proyectos y presupuestos que vienen de atrás. No dicen nada nuevo, por eso digo lo del déjà-vu. Tenemos un municipio bloqueado, incluso la incapacidad del equipo de gobierno. Pues llega, por ejemplo, entre los proyectos que ha mencionado el señor concejal, es el consultorio médico de Jabalí Nuevo. Pues el consultorio médico de Jabalí Nuevo resulta que es uno de los proyectos que va en la partida de los 14 millones de euros extraordinarios del presupuesto 2017. Por lo tanto, no es del 2018. No puede vender cosas que no son realidad. No lo hemos planteado nada, por contestarle un poco a Sergio. Nosotros tenemos que estudiar el tema, pero de momento es un no rotundo lo que tenemos encima de la mesa. Toma, mira a ver que todo ha quedado claro. A ver si llega así al pleno. Pero oye, no digas eso, porque a lo mejor llega el pleno y vosotros decidís que del borrador a lo que se presente es positivo y votáis favorable. O sea, que no os pongáis en el no ya directamente, ¿no? Lo del no de ahora sí, pero lo del no del pleno. Y vamos a despedir con Miguel Ángel Alzamora y, por supuesto, con Antonio Navarro, que van a hablar. Yo quiero introducir una variable nueva que, aunque parezca que no está relacionada, pues creo que lo está y puede, según el impacto que tenga, estar muy relacionada con... ¿Una noticia? No, no, la noticia está ahí. La noticia la conocéis y que puede tener impacto en los presupuestos futuros. Y como sabéis que el fiscal ha abierto dirigencias y ha enviado a Madrid, al órgano competente, pues esta diligencia, dirigencias penales, dirigencias con presunta prevaricación contra el de esa, presidente de Adir, la sociedad Murcia de Alta Velocidad, porque el proyecto que se modificó no cumplía con la ley y tampoco el complementario. Y, como digo, está en Madrid. Este proyecto no contemplaba ni la catenaria, ni tampoco la pasalera, ni tampoco lo contemplaba el informe de impacto ambiental. Por tanto, pues sí queremos aquí, en este caso, acompañar a esa denuncia, porque parece que Adir ha hecho lo que le ha dado la gana y, una vez más, como siempre, parece que la plataforma Prosoterramiento tiene razón. La plataforma Prosoterramiento, que tenían un mayo en Alhama el otro día que estuve, me dio una vuelta y dije, joder, cómo llega Contreras, ¿eh? Que hasta los mayos ha llegado en Alhama. Oye, ¿qué cosa tenían allí? Antonio, ¿tienes algo que decir de todo esto? Bueno, voy a empezar por lo último y ya rápidamente me paso a los presupuestos, ¿no? Me he llevado a eso y lo ha querido soltar. Bien, bien. Vamos a ver, esas diligencias, por lo... En fin, yo he tenido mañana, pues, súper riado, me ha parecido leer, efectivamente, que esas diligencias, por motivos exclusivamente competenciales, fiscal superior, había derivado a Madrid porque esos eran proyectos, ¿no?, que se habían autorizado desde Madrid. Yo creo, yo hasta ahí... ¿Quién tenía que pasar las competencias allí? Sí, porque ya no... Cualquier otra lectura de otro tipo... He sido muy rápido al leerlo porque ya digo que no he tenido tiempo, pero, vamos, cualquier otra lectura, más allá de lo que acabo de decir, pues, creo que no es correcta y, bueno, cada uno puede hacer las que quiera, pero yo creo que no proceden. Luego, en relación a los presupuestos, una de las cosas que más me ha llamado la atención en los ayuntamientos, porque yo realmente entiendo que en la política más cercana, en la política local, es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Hemos empezado hablando de ruido. El ruido no es de izquierda ni de derecha, pero como otra serie de cuestiones que yo creo que desde un ayuntamiento donde no hay una política legislativa es como más sencillo, por lo menos, bueno, por mi manera de ser, yo creo que se puede llegar a acuerdo con todos los grupos políticos. Un presupuesto que lo que pretende es llevar a cabo una serie de inversiones en la ciudad, pues, bueno, se puede uno discutir si en una pedanía, esta, la otra, tal, infraestructuras importantes para la ciudad, etcétera. Pero yo creo que lo que me ha llamado la atención es, por ejemplo, en el año 2017, pues, que se aprueben los presupuestos en verano, que se tarde no sé cuánto para la financiación y ya se termina el año y prácticamente es imposible. Lo digo por la ejecución de las inversiones, pues, es evidente. ¿Cómo vas a ejecutar inversiones si te has comido prácticamente todo el año en aprobar unos presupuestos? Eso no tiene sentido. Y eso es algo a reflexionar de futuro, de este quien esté con responsabilidades de gobierno, pues, no tiene ni pie ni cabeza la situación presupuestaria que, bueno, que estamos teniendo, ¿no? No tiene lógica. Luego, bueno, a partir de ahí, pues, yo creo que lo que se ha presentado, efectivamente, es un borrador, creo que se ha calificado así, porque todavía no ha sido efectivamente aprobado por la Junta de Gobierno, precisamente para que los grupos políticos puedan conocer ya con detalle que se les va a dar toda la información, lo digo por si hay alguna duda a ese respecto, se va a dar toda la información desglosada, por partidas… ¿Se habrá roto la interés ahora esta mañana? Eso es, pues, no lo sé, no sé, lo que ha pasado se dice que no le ha llegado y tal, pero que se va a dar toda la información, que, además, la voluntad, como digo, en esa reflexión que he hecho inicial, es de llegar a acuerdos, porque es bueno que haya un presupuesto. Por eso me sorprende la aseveración de… no sé si ha sido un bromo, ¿en serio? No, no, lo he dicho más en serio y otro lo digo yo. Se lo ha hecho más en broma. ¿En serio? En serio. Podría no darle importancia, pero yo creo que no hay que partir del no. Es decir, lo que hay que partir es precisamente de la voluntad de llegar a un acuerdo. Claro, ¿no? Porque, ya digo, o sea, hay muchas cuestiones que no son de izquierda o de derecha. Es decir, no sé el ejemplo que ha comentado Juan Vicente del jabalí viejo. Bueno, yo creo que hay inversiones que son importantes para la pedanía y, bueno, en ese sentido… Sí, pero el debate del pleno… El año pasado se presenta un borrador de presupuestos en el mes de diciembre y llegamos negociando, hablando, etcétera, al mes de julio. Ahora se presenta un borrador de presupuestos en el mes de mayo. Mientras que empieza a negociar y no empieza a negociar, estos presupuestos no son los del 2018, son los del 2019. ¿Tú crees? Claramente. No puede ser de este año. Sí, ¿tú crees? Yo creo que… La gente que no entienda de esto, que son la mayoría, porque además no tienen por qué entender, dirán, pero coño, ¿y cómo funcionamos en la ciudad si en el 2018 no hay presupuesto y se lo llevan al 2019, no? La gente tiene que hacer esa pregunta. Próximadamente están prorrogados ahora mismo. En Madrid todavía no tienen presupuesto, en España, pero bueno, son situaciones, como digo, extraordinarias. Lo que hay que entender, precisamente, es que, bueno, pues al principio de año tengamos presupuestos siempre. A ver si vuelve José Ignacio Gras y le damos tiempo a montar otro irigai con el alcalde, que esto que lleva un acuerdo, pues no, pues en vez de llegar yo, va a llegar mi secretario general. Pues ya no está José Ignacio Gras y gracias a Dios tampoco está el secretario general como secretario general de los socialistas, y lo digo alto, que sí, que sí, que sé lo que he dicho, no finche, si alguno se molesta, yo lo digo por los socialistas. Ganan los socialistas con el nuevo secretario general y ganan la ciudadanía. Yo creo que ya estaba bien que saliera. Y esa es una de las cosas que pasó el año pasado con el tema de los presupuestos y José Ignacio Gras. Es un valor bastante identificativo de lo que digo, para que no quede como que es una opinión personal y punto. ¿Es José Antonio Serrano el nuevo secretario general del Partido Socialista en el municipio de Murcia? ¿Será el candidato a la alcaldía, por lo tanto, en el 2019? Pues José Antonio Serrano es el nuevo secretario general. Candidato, se debe abrir un proceso de primaria, según tenemos en nuestros estatutos. ¿Pero qué será él? Él, la intención de él es presentarse como candidato. Pues eso es. Pero, que sea o no sea, no sabemos todavía hasta qué. Tampoco quiero yo aseverar de esa manera tan rotunda, pero es cierto que él se va a presentar. Él lo ha dicho claramente a la hora de presentarse en cada una de las agrupaciones, como está haciendo. Por lo tanto, su intención es presentarse como candidato. No lo conozco, pero no le veo haciendo el papel de José Ignacio Gras y, sobre todo, no veo con esa, Dios gracias, haciendo el papel de Rafael González Tobar, porque si no sería la cabosella, para los socialistas especialmente. Gracias, socialistas, con Vicente Larosa. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias, ciudadano naranja. Carlos Peña Fiel, hasta la próxima. Hasta la próxima. Miguel Ángel Alzamora, por ahora. Murcia, gracias. Sergio Ramos, feliz cumpleaños otra vez. Gracias. He pedido el himno del Barça, pero no está en Spotify. Lo siento. Lo lamento mucho. Antonio Navarro, por el Partido Popular. Muchísimas gracias. Un saludo. Lo dejamos aquí, 7 y 13 minutos de la tarde. Hemos pasado un buen rato y, además, también, también nos hemos informado. Gracias a los concejales por haber asistido a nuestra tertulia el próximo jueves, Dios mediante, que será, soy muy mal para las matemáticas, el jueves de esta semana a las 6 de la tarde. Nos encontramos otra vez aquí, en Las Cosas Como Son. Gracias. 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 Gracias.